La sección es Bajara. Bueno, es mal que vendí la mayoría ayer. Compraré algunas mañana. ¿Realmente quieres casarte conmigo, Mustafa? Es verdad. ¿Pero qué cambió en ti? Dijiste que querías seguir soltero. Dijiste que no querías a nadie en tu vida. Yo, nuestro bebé, lo aborté porque tú no lo querías. No. Por favor, no digas eso. ¿Pero qué cambió entonces? Ayer, por favor, no hagas esto. Estoy muy triste. ¿Por qué? No puedes entender lo arrepentido que estoy. Lo siento tanto. ¿Hablas en serio? Hay un vacío en mí. Muy grande. Es tanto que llega a torturar mi mente. En todo momento, no sé qué hacer. Solo deseo que me perdones. Por favor, perdóname. Para que así estos sentimientos se marchen. Ya no quiero sentir más este dolor que siento. Lo único que quiero en la vida es que se vaya. Mi amor. Por favor, perdóname. Por favor. Te perdono. Si de verdad es lo que quieres, entonces me casaré contigo, Mustafa. Sí, sí quiero. Lo deseo tanto. Toma nunca. Hombre. Pero lo demás. Os alabar rubén telio. Mi amor. Si tu piensas...